Ahí en el rancho que feliz vivía, en esa casita donde crecí yo Ahí en el rancho que feliz vivía, en esa casita donde crecí yo Un bebé caliente, algo de horror, unida con queso y frijoles, así creció Recuerdo el consejo de mis pobres viejos Que me lo decía con el corazón Ser hombre tranquilo, formar derecho y quiere a tus hijos como lo hago yo Me decía mi madre con mucha experiencia No apures el tiempo que tiene el reloj Quiere a la calma, no estés angustiado, que todo en la vida tiene solución Soy la historia de un ranchero, que en busca de dinero, se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente, andaré por el monte y oír la vaca stramar Y vámonos pa' rancho, pariente A ordeñar la chiva, la burra Y todo lo que se ponga enfrente ya Conseguí un trabajo que me dio fortuna Lujo, sin dinero yo pude lograr La vida del rancho es como ninguna Y en vida o muerto quiero regresar Soy la historia de un ranchero, que en busca de dinero, se fue a la ciudad Como extraño yo a mi gente, andaré por el monte y oír la vaca stramar A ordeñar la vaca stramar Ca nos trasgas el Lake y들 en busca de dinero, que en busca de dinero, se fue a la ciudad Gracias.